Y quiero que me escuchen todas las personas que en este momento Están conectadas a través de la internet y están en este lugar ¿Por qué nos dicen que somos gentiles? Por eso le puse a la prédica ¿La Pascua será un sacrificio en vano? Acabo de leer este testimonio Es algo calientito que me llegó esta semana Hace dos semanas fue la celebración de Pesach Hace una semana culminamos Hamatzot Y vivimos Bikurín Y lo entendimos y estamos en pleno conteo del Homer Hoy es el día 15 del Shabbat 2 del conteo del Homer Como lo dijimos ahorita en la Sefirah La palabra que participó hoy disciplina El conteo del Homer es una reingeniería espiritual Durante 49 días no solamente contamos los días Sino que damos una palabra importante para interiorizarle nuestro ser Y vivir por ello Y creo yo que el pueblo de Dios debe ser un pueblo completamente disciplinado Porque la disciplina es una herramienta que manifiesta que hay orden en tu vida Y si hay orden hay bendición Porque Dios bendice el orden Hay personas que me dicen Pastor es que yo no recibo ni una bendición Y vamos a mirar su vida está llena de desórdenes Ahí el eterno no puede bendecir Porque tiene que haber orden en la vida del pueblo de Dios Porque todos suponen Que los que llegamos a Cristo Somos gentiles ¿Será esto cierto? Si esto es cierto Entonces las raíces hebreas son un completo engaño Yo sé que hay mucha gente que me está viendo Y está esperando que alguien se levante y diga Las raíces hebreas es un engaño Pues yo hoy se lo estoy diciendo Si nosotros somos gentiles Entonces las raíces hebreas es un engaño Hoy nos vamos a definir a través de este mensaje Hacia donde debe caminar el pueblo Que aceptó el sacrificio del Mesías en Pesac Porque todas las denominaciones sin excepción Aún la católica la celebró Llamada como Semana Santa 1300 millones de cristianos en el mundo Celebraron esta fiesta Y si yo sigo siendo gentil Entonces celebramos la fiesta de Pesac Para nada Entendamos que las raíces hebreas Es un movimiento que se vigoriza A partir del año 2012 Porque llegó un cumplimiento de tiempos ese día En el 2012 Algo poderoso Esto se desató en el mundo espiritual A nivel mundial Yo sé que hay muchas personas inquietas Con la Torah desde hace muchos años El mesianismo aportó mucho a esto Pero ha venido una ola de crecimiento Después del 2012 Impresionante Donde más y más pueblo del Eterno Que ha sido bañado por la sangre del Mesías Sabe que tiene que volver a la primera parte del libro Y eso solamente viene de lo alto hermanos míos Los místicos occidentales Cierran un ciclo completo Del calendario maya En el 2012 se presentó eso Por eso salió la película 2012 Porque dice que el calendario maya Si había cerrado Entonces venía la destrucción del mundo Ese misticismo occidental Desató miedos Gente sacó la plata del banco en el 2012 Porque esto se va a acabar ya Como si se la fueran a llevar en el ataúd Mientras que los pensadores israelitas Es decir los eruditos rabinos judíos Expresaron Que en el 2012 se inició la era mesiánica Si hubo un corte Si hubo un cambio Y no fue pasar de Acuario a Pisces Fue pasar de la era de la oscuridad A la era mesiánica Eso se desató en el 2012 Para los chinos simplemente fue Empezar el año del dragón Cada pueblo decide creer en lo que quiere Pero es bien interesante que todos estos hechos Hayan pasado en el 2012 Hoy quiero hablarle A pastores Y a todo tipo de cristiano Líder, ministro Del evangelio Que le han enseñado Y creyó Que es un gentil Todo el que me vea este mensaje Y diga no, no Yo soy un cristiano gentil Para ustedes este mensaje Y hoy vamos a definir O las raíces hebreas Están mal O los que piensan Sabiendo que le entregaron su vida a Jesús A Yeshua Son gentiles Vamos a ver quien está mal Hoy se decide La vida espiritual de muchos Ahora Hay que tener un corazón Manso y humilde Para recibir Porque lo que yo les voy a dar Es palabra Nos vamos a ir versículo Tras versículo Trabajando Con lo que el eterno nos ha dado La santa y bendita escritura Para que yo pueda entender Que es un gentil Necesito conocer Lo que significa Gentil en hebreo La palabra gentil en hebreo Es el Strong 1471 Yo quiero que tomen nota Del Strong 1471 Pero porque quiero que tomen nota Porque usted va a encontrar Tres relaciones De palabras en español Que conectan en el hebreo Con la 1471 Una de esas es Gentil La otra es Naciones Y la otra es Gente Cuando la Biblia Habla de gentil De naciones O de gente Usted va a ver Que se referencia A la Strong 1471 Pastor Y que es 1471 La palabra es Goín Los Goi Los Goín Galilea de los Goín Galilea de los Gentiles Galilea de los Goín Gentiles Es decir Tenemos que tener en cuenta Que cuando yo leo La palabra gentil En la Biblia Hay cuatro posibles Conceptos que estoy leyendo Pagano Extranjero Fuera de pacto O Melohagoín Justos De las naciones Cuatro términos diferentes Cuando yo leo La palabra gentil O sea que yo no puedo Quedarme solamente Con que gentil Es pagano Porque también Quiere decir Fuera del Pacto También quiere decir Extranjero Extranjero A que Con referencia A quien A Israel Todo el Todo el que no Sea un Israelita Es un Un extranjero Un Goín ¿Me siguen? Hoy va a ser una enseñanza Tremenda Yo de aquí me voy a ir Contento Porque tengo como cinco Ganchos Y no se me va a caer Este Talit La semana pasada Sude fue por el Talit No por la enseñanza Voy a empezar Con un versículo Que está en el Briharashah Que Yo no sé Porque yo lo leí Durante tantos años Y nunca pude Conjugarlo Correctamente Porque ese pasaje Está en Pasado Efesios 2 A partir del Versículo 11 Voy a utilizar La Biblia Del hermano Alfonso Acuérdate Para Para dártela Porque me da esta pena Con el hermano Alfonso Que yo me le quede Con la Biblia Voy a leer Desde el 11 Hasta el 18 Cuando lo tengan Amados Me dicen Amén Voy a esperar Otro ratito Porque hubo Pocos Amén Ok Efesios 2 11 Por tanto Acordaos Que en otro Tiempo Vosotros Si ya le están Diciendo Que se acuerde De que se está Hablando En otro Tiempo Vosotros Los Ya Yo no tengo Necesidad De ir Hasta el 18 La palabra Gentil Está Establecida Para unas Personas Que en otro Tiempo En el Pasado Fueron Que Pero sigamos Leyendo Gentiles Gentiles En cuanto A la Carne Era Llamado Incircuncisión Por la Llamada Circuncisión Hecha por Mano En la Carne Esa era La lucha Que se Tenía Entre el Pueblo Judío Circuncidado En aquella Época Cuando Pablo Andaba Tratando De Disuadir Los Que No era Por Circuncisión Que ahora Centraba Entonces Siempre Utilizaban Esos Términos Uy Allá Vienen Los Circuncisos Quienes Eran Judíos Y Cuando Un Judío Se Refería Grotescamente A un Gentile Decía A esos Incircuncisos Quien Fue El Que Más Utilizó Esa Palabra En un Momento Crucial En su Vida David Cuando Se Enfrentó A Goliat Como Se Atreve Un Incircunciso A Ofender Los Escuadrones De Los Ejércitos Del Dios De Israel No Ya Con Esa Frase Cualquier Goliat Tiembla No Más Con Esa Frase Créame Que Goliat Estaba Temblando Versículo 12 En Aquel Tiempo Diga Conmigo Pasado Estaba Sin El Mesías Alejado De La Ciudadanía De Israel Y Ajenos A Los Pactos De La Promesa Sin Esperanza Y Sin Elohim En El Mundo Pero Ahora En El Yeshu En El Mashia Yeshua Vosotros Que En Otro Tiempo Estabais Estaban Que Ojo Con La Palabra Lejos Que Es Importantísima Vamos A Conocer Quienes Son Los Que La Biblia Llama Los Que Están Lejos Y A Quienes Laman Los Vosotros Que Estabais Lejos Habéis Sido Hechos Cercanos Por La Sangre Del Mesías Porque El Es Nuestro Chalón Que De Ambos Pueblos Cuales Pueblos El Que Estaba Lejos Y El Que Estaba Cerca Utilicemos La Misma Información Que Nos Da El Pasaje Habían Dos Pueblos Un Pueblo Lejano Y Un Pueblo Cercano Ok Porque Él Que De Ambos Pueblos Hizo Uno Derribando La Pared Intermedia De Separación Y Aquí Es Donde Viene El Lío Aboliendo En Su Carne Las Enemistades La Ley De Los Mandamientos Expresados En Ordenanza De Ahí Es Donde Muchos Se Pegan Para Decir La Ley Está Abolida No Tranquilos Que Apenas Empieza El Estudio Yo solamente Les Estoy Leyendo El Pasaje Guía Donde Vamos A Estudiar Ahorita Vamos A Estudiar Este Pasaje Profundamente Para Crear En Si Mismo De Los Dos Uno Solo Un Hombre Nuevo Haciendo La Paz Y Mediante El Madero Reconciliar Con Elohim Ambos En Un Solo Cuerpo Matando En Ella Las Enemistades Y Vino Y Anunció Las Buenas Nuevas De Shalom A Vosotros Que Estabais Y A Los Que Estaban Cerca Porque Por Medio De El Los Unos Y Los Otros Tenemos Entrada Por Un Mismo Espíritu Al Aba Amén Entonces Yo lo Único Que Quiero Comprobarle A Usted Cómo Se Va A Defender Pero Ya El Pasaje Le Dijo Que Usted No Es Gentil Ahora El Problema Esta Es Que Estamos Arraigados En Que Ese Amor Que Le Tenemos Al Pastor Ay Yo No Me Voy De Esa Iglesia Porque Es Que Ay Ese Pastor Es Bueno No Es Problema De Amor Al Pastor Algo Incorrecto Y Es Hora De Que Empieces A Vivir La Emet De Dios En Ti La Verdad En Ti Y Tener El Valor De Decir Al Pastor No Amado Pastor Pero No Has Leído Esto Que Está En Pasado No Es Dejar La Congregación Es Empezar A Vivir La Verdad Y Enfrentar Esa Verdad Porque Necesitamos Hombres Y Mujeres Que Se Levanten Con Valentía A Defender La Verdad De Dios